El fin de semana no fue tan bueno como se esperaba para el equipo de Casas Aguares de Córdoba, que con una derrota 2 por 1 cayó frente al Depor de Cali. El partido de la sexta fecha del torneo de la primera vez se jugó en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, de la capital Vallecaucana, con una asistencia promedio de 3.000 personas, el cual fue arbitrado por la señorita Jamie Martínez, del departamento del Cauca. Los felinos arrancaron atacando, sin embargo no fue suficiente para irrumpir la defensa del Depor Fútbol Club, lo que permitió jugar 45 minutos en ausencia de goles, pero con intentos claros de parte y parte. Llegó la etapa complementaria, Aguares arremetió contra el rival y con una jugada del minuto 59, Kevin Alvear logró marcar el primer tanto que puso a celebrar a los jugadores y al cuerpo técnico. Minuto 75, Eider Tello del Depor Fútbol Club patea un tiro de esquina, los jugadores intentan sacarla hacia el terreno contrario, pero Hilton perea con un error de concentración, desvía la pelota y la manda al fondo de la red del equipo cordobés. Convirtiendo en un autogol que pone el compromiso 1x1. Finalizando el partido y a solo 8 minutos del pitazo final, en una tremenda jugada de Jason Lukumi del Depor Fútbol Club, para otro tanto que puso a ganar al cuadro vallecucano 2x1. Con este cuarto triunfo en línea, el Depor se ubica en la quinta casilla de la tabla de posiciones con 12 puntos. Aguares descendió y se ubica en la posición número 13 con un total de 7 puntos. El próximo partido será el domingo 17 de marzo a las 3 y 30 pm en el Estadio Municipal de Montería contra Unia Autónoma Fútbol Club.